A primera hora de este jueves, un grupo de alrededor 20 manifestantes mapuches se tomaron las instalaciones de la sede regional de Cernamec para exigir la libertad de la machi Francisca Linconao, quien esperaba la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que iba a determinar el futuro de la machi, decisión que horas más tarde arrojó la revocación de arresto domiciliario de la emputada que deberá volver a la cárcel de mujeres de Nueva Imperial. Sí, nosotros lo tomamos pero con mucha indignación, con mucha pena, porque vemos que nuevamente se ha escuchado y se ha hecho sentir el racismo judicial. Luis Troncoso es el juez que ha votado siempre en contra o digamos a favor de la apelación para que la machi vuelva a la cárcel y ya es cuarta vez que se repite esta misma instancia donde se ha jugado con la salud, con la moral de una mujer ancestral autoridad ancestral como es la machi y que en estos momentos está destrozada en Nueva Imperial. Manifestación que tiene el objetivo de establecer reuniones con el intendente de la Araucanía Miguel Hernández y con la ministra de la mujer Claudia Pascual para que se pronuncien al respecto. Y hasta el día de hoy no hemos visto ningún pronunciamiento del CENAM que es la que tiene que ver y velar por los derechos de la mujer no hemos escuchado absolutamente ninguna opinión ni de la directora regional, menos de la ministra. En vista de eso, hoy día creo que este es el espacio de las mujeres y esa es la razón de la que hoy día se ha tomado este espacio para ver y escuchar pronunciamiento de la ministra. Sí, es lamentable porque la directora del CENAM, ella fue informada desde temprano porque sus funcionarios estaban aquí cuando nosotros les pedimos que desalojaran. Por lo tanto, ella llama a las nueve de la mañana y dice que va a llegar y ya a la hora que es todavía no se acerca. Sí se acercó el gobernador con quien pudimos establecer un diálogo, digamos, pero como intermediario porque a nosotros nos interesa hablar con el intendente y con la ministra del CENAM. Durante la toma se pudieron gestionar conversaciones con el gobernador provincial de Cautín, Ricardo Chancerell, quienes los manifestantes toman como un intermediario para llegar al intendente y así establecer el diálogo. Bueno, fue una reunión de mucho diálogo, en el sentido que primó la cordialidad, fue muy respetuosa de ambas partes. Ellos manifestaron su inquietud por el estado de salud de la Machi y Francisco Aronconado. Y nosotros le hicimos ver que podíamos empatizar con esa situación, pero que también nosotros no tenemos herramientas para contradecirlo que un tribunal, otro poder del estado, en definitiva, está en este caso denegando que es la posibilidad de que la Machi cumpla su tiempo de espera, ¿no es cierto?, con reclusión domiciliaria. De hecho, la corta apelación acaba, ¿no es cierto?, de negar esta posibilidad. La verdad es que hoy día hay que tener claro que el conflicto que se vive en la Araucanía hay que abordarlo. Independientemente de tomas, de manifestaciones, pacíficas o no, lo que debe primar aquí es el diálogo. Debe también primar el estado de derecho, que creemos nosotros que no ha estado presente en la región de la Araucanía por mucho tiempo. Y tomas más, tomas menos, la verdad es que hay que hacer un llamado al diálogo para que todos los sectores, tanto políticos como administrativos, el gobierno también, se pongan de acuerdo y resolvamos los problemas de una vez por todas. Finalmente, en las últimas horas, los manifestantes lograron reunirse con la directora regional de Cernamec, Bárbara Eitel, y acordar una visita con el intendente regional Miguel Hernández para establecer diálogos satisfactorios y así bajar la toma del organismo, que al final de esta edición todavía no ha sido esclarecido.